Estamos conversando esta noche con nuestro querido Paciano Padrón. Paciano, me gustaría entrar en este último segmento en el análisis del futuro, del presente hacia el futuro. Hemos visto que el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, ha puesto sobre la mesa una tríada, llamémoslo así, de posibles soluciones. Por ejemplo, él mismo apartarse del cargo para ir a un gobierno colegiado, llamar a elecciones libres, transparentes, confiables, con un CNE realmente, digamos, imparcial, con observancia internacional y eventualmente con esto ya ir al inicio, entonces, de un gobierno democrático. ¿Cómo ves tú este pedestal de tres piernas para avanzar en el cese de la usurpación? Yo te estoy viendo una posición muy generosa de parte de Guaidó, un desprendimiento. Lo lógico, lo que corresponde, lo que incluso constitucionalmente es adecuado, es que se separe ya al usurpador, que se quede de lado y que entonces Guaidó presida la transición. El hecho de que él mismo diga, si colabora este propósito, que yo me retire, por supuesto que se retire de Maduro, y que entonces entre una junta de transición, una junta de gobierno, como quiera llamarse, en todo caso, un gobierno colectivo transitorio, está abriendo una puerta y yo creo que eso significa, sin duda alguna, la generosidad, o está expresando la generosidad de un hombre que está dispuesto a... Desprendimiento. Desprendimiento y patriotismo. Lo absolutamente indispensable, por supuesto, es romper este estatus establecido, porque a partir de él es imposible, o con él es imposible abrir la posibilidad a las elecciones. Si se sigue a Guaidó, o nuevo gobierno en la forma en que Guaidó lo ha planteado, retirándose los dos, surja una nueva posibilidad, por supuesto estaríamos cumpliendo el objetivo planteado. Cese de la usurpación, transición y elección libre. La elección libre tiene que darse, y es sin duda alguna el deseo fundamental de toda la comunidad internacional, todos los que nos apoyan, están exigiendo efectivamente que eso se dé. Lo que pasa es que tú y yo sabemos que esas elecciones hoy no tendrían sentido con ese CNE, con ese registro electoral. ¿Dónde están los 5, 4, 5 millones de venezolanos que están afuera? Tienen que estar en ese registro, y apenas 100 mil venezolanos inscritos en todo el país, perdón, en todos los países del mundo, fuera de Venezuela, 100 mil, cuando realmente deberían ser 2 millones y medio aproximadamente. Temos que entonces no tendría sentido, hay que hacer toda una labor de preparación para que haya realmente una manifestación popular como tiene que darse. Ahora, en el primer segmento tú comentabas que parte del problema, porque lo es, es la removilización interna del país. Es parte, vamos a llamarlo, de la ecuación. Te pregunto, ¿no es el llamamiento a unas elecciones a través de un Consejo Nacional Electoral que de forma remota, porque sabemos que si de pronto se designa lo interno del país comenzaría una persecución interna, un elemento estratégico de removilización para tratar de hacer una especie de evento como se hizo el 16 de julio en el 2017, que sea en esta oportunidad legitimado por una directiva, el CNE, que remotamente coordine todo un tema electoral que permita removilizar al país y desbordar en consecuencia nuevamente al usurpador? Podría ser, yo no quiero negar puertas, esa es una opción, por supuesto. Tiene una ventaja indudable, mueves a la gente. ¿Se movilizaría la gente? Yo creo que sí, la gente termina movilizándose y eso es importante. Pero creo que esa movilización no puede ser para un gesto, digamos, simbólico como lo fue el 16 de julio. Más de 7 millones y medio de venezolanos votamos en todo el mundo y aquello no sirvió para nada, porque dos meses, 15 días después, el 30 de julio, dos millones y piquitos que fueron los que se movilizaron, después multiplicados por cuatro por la magia electoral del CNE, dijo ocho millones han elegido esta nueva Asamblea Nacional Constituyente y montaron ese parapeto que ni ellos mismos se lo creyeron y del cual están ahora, de alguna manera, sacudiéndose y saliéndose, entre otras cosas, por la presión inmensa de la comunidad internacional que ha sido muy constante en reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela, lo cual es un hecho positivo. Entonces, la vida de esa elección yo no la descarto, pero no sé si es necesariamente lo más conveniente en este momento. Claro, yo quiero tomarme menos de un minuto para cierta licencia. Quiero aclarar una vez más que los embajadores vamos por el mundo a costo propio y con mucho gusto lo hacemos, con mucho amor y con mucha pasión por el país, lo cual quiere decir que el sacrificio, el esfuerzo que hacemos el cuerpo diplomático del presidente Guaidó es inmenso a los fines de mantener la denuncia en alto, de impulsar la ayuda humanitaria y obviamente con esto también impulsar el proceso de cese, la usurpación y la restauración democrática. Te lo digo porque nos resulta injusto y a veces doloroso la antipolítica. Si yo tuviera ahora nuevamente las cámaras para que le digas algo a esa posición del gobierno de Guaidó que se supone pertenece a una misma acera libertaria, ¿qué le dirías tú? Pero no entendí el planteamiento final. ¿Qué le diría a Guaidó en relación a, perdóname que... La antipolítica, este proceso antipolítica que se ha venido generando, digamos, por las redes sociales... Ya, 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 entiendo perfectamente. ...donde tienes una cantidad de personas que estando en la misma postura de restauración libertaria critican dolorosamente, incluso a nosotros, al cuerpo diplomático y a muchos de los actores y líderes políticos que estamos tratando de luchar por una misma causa. Y lo más grave, muchas veces el ataque es más frontal, más directo, con mayor pasión y vemencia contra la gente de la oposición, contra quienes están dándolo todo, como bien lo decía Orlando, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el nivel de sacrificio personal, de costo personal, de desgaste, sin que haya ni siquiera la compensación de un justo salario al cual tendrías que tener, o el pago de los pasajes, las cosas elementales que podría aspirar una persona que se dedique y que se sacrifique de esta forma. Yo creo que llegó la hora de entender dónde está el enemigo. Si usted tiene alguna cuenta o algún cargo que hacer, habrá su momento para hacerlo. Esta es la hora de enfilar contra el dictador, contra el criminal, contra quienes han entregado a la República de la Patria. Es la hora de unir fuerzas para lograr efectivamente salir, poner fin a la dictadura, poner fin a la usurpación y abrir, por supuesto, el camino de esa Venezuela a la cual tenemos derecho y que vamos a construir entre todos. La unidad funcional, la unidad operativa, la unidad por la causa superior. Un último minuto, Paciano. ¿Qué mensaje tienes para este venezolano, nuestro dolido, sufrido, que está un poco frustrado en nuestro país desde la diáspora? Es la hora de la esperanza. Yo creo que no hay mayor alegría que pueda sentir Maduro y quienes están con él que el vernos desalentados. Cuando decimos, no se puede, esto va a ser para siempre, esto no tiene salida. Para eso es la mejor cosa que se les puede decir. Le estás alentando. Nosotros tenemos que alentar la esperanza en nosotros, la esperanza en el cambio, la esperanza en la transformación. Que no caiga nunca la esperanza. Venezuela va a ser libre y que lo hagamos siempre en esta lucha con un profundo orgullo de ser venezolano, de haber nacido en Venezuela, de llevar la sangre venezolana y de saber que estamos levantando y vamos a levantar de nuevo el nombre y el tricolor patrio. Me gusta. Ha perdido la práctica. Muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias, Paseano, por estar con nosotros esta noche en Enfoque Global. Fue Paseano Padrón, nuestro querido líder desde la diáspora venezolana, aquí en Enfoque Global. Sea usted juez y hasta una próxima oportunidad.